Bailey dijo que yo voy a llorar por el golpe. No, yo no lloro por el golpe. Porque le dieron un golpe a un golpista y a un admirador de golpistas. Y a alguien que celebra a Chávez y a Raúl. Y esta noche, ¿qué dirá Bailey? A las 10 de la noche este, 11 Pacífico. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Bueno, hoy martes el presidente de Honduras en el exilio, Manuel Zelaya, alias Mel, alias El Mariachi, estuvo en Washington y estuvo en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas. Y Mel Zelaya anuncia que pasado mañana jueves regresa a Honduras. Y lo anuncia así. Voy a regresar el jueves a Honduras. Voy a regresar a Tegucigalda. Correcto. Yo le aconsejo que no regrese. Yo le aconsejo que se quede en Managua con su compinche Daniel Ortega o en Caracas con Chávez o que se vaya a La Habana con sus amigotes, los Castro. Pero si va pasado mañana jueves a Tegucigalda, lo más probable es que lo arresten y lo lleven a la cárcel. Porque Mel Zelaya había desobedecido a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Electoral, al Congreso de la República, a su propio partido, al insistir en convocar a un referéndum que no pudo convocar porque le dieron un golpe de Estado en la madrugada del domingo pasado, que desafiaba abiertamente el Estado de Derecho y el marco jurídico y el ordenamiento legal. Él se puso fuera de la ley y entonces los militares lo sacaron a patadas en un acto que también estuvo, por supuesto, reñido con la ley. Mel Zelaya no quiere volver solo a Honduras y pide que lo acompañemos. Yo no lo acompaño y yo le sugiero, le aconsejo que no vaya, porque eso va a terminar mal. Porque los militares han capturado el poder en Honduras y yo no creo que los militares se arrepientan de aquí al jueves y lo reciban con alfombra roja, con bombos y platillos y le digan bienvenido, señor presidente, usted manda acá. No creo. Lo van a esposar y lo van a conducir a una mazmorra, a una cárcel, a una prisión en Honduras. Pero Mel Zelaya, que no se distingue por ser muy avispado, muy perspicaz, muy lúcido, que tiene fama de tontorrón y si no lo fuera no le habrían dado el golpe porque ya se sabe que en estos países nuestros el partido político con el que hay que contar siempre son las Fuerzas Armadas, pero Mel Zelaya creyó que podía atropellar a las Fuerzas Armadas y menuda sorpresa. Se llevó, Mel Zelaya hace una arenga desde el exilio a los soldados hondureños. Soldados, soldados, soldados. En nombre de Dios, en nombre del pueblo que los vio nacer, dejen de reprimir a nuestra gente. Bueno, los soldados hondureños, en este caso, obedecen las órdenes del general Romeo Vázquez. Y el general Romeo Vázquez, que le dio el golpe a Mel Zelaya, no sabía a quién obedecer. Si obedecer al presidente Mel Zelaya, que le decía, reparta usted las ánforas, las urnas para un referéndum, o si obedecer a los demás poderes republicanos, la Corte Suprema, el Tribunal Electoral, el Congreso, que le decían que si él repartía las ánforas, era ilegal. Entonces, él dijo, ¿a quién obedezco? Y decidió obedecer a la Corte Suprema, al Tribunal Electoral, y sacó a patadas a Mel Zelaya. Yo no creo que los soldados hondureños se arrepientan, cambien de opinión, como se arrepintieron los golpistas venezolanos que metieron a Chávez a la cárcel, Baduel entre ellos, y luego cambiaron de opinión y los sacaron de la cárcel. Mel Zelaya dice que el jueves, él aterriza en Tegucigalpa, en un vuelo procedente de Washington, que lo va a acompañar el secretario general de la OEA, el señor Insulza, también conocido como el señor Insulzo, y que él no tiene miedo de que lo maten, y que si lo matan, habrá un millón de cámaras registrando el magnicidio. Yo voy a mi pueblo, el único que me puede decir que no vaya es el pueblo, y el único que me puede recibir es el pueblo. Si mandan militares a reprimir la manifestación o a asesinarme, pues que lo hagan frente a los ojos del mundo, porque van a ver un millón de cámaras, que lo hagan. Yo le aconsejo al mariachi que no se suba a ese avión, que eso va a terminar mal. Él, en realidad, no tendría que haber sido removido violenta e ilegítimamente del poder. Lo que ocurrió en Honduras el domingo fue un golpe de Estado, y hay que condenarlo. Pero lo que ocurrió antes del domingo fue un golpe de Estado larvado, latente, que estaba perpetrando Mel Zelaya al estilo Chávez. Entonces, como él estaba desafiando, subvirtiéndose, revelándose contra el Estado de Derecho, los soldados hondureños lo sacaron a patadas. Mel Zelaya, alias el mariachi, dice que su sucesor, que era presidente del Congreso y ahora es presidente, veremos por cuánto tiempo de Honduras, el señor Roberto Micheletti no sabe ni juramentar como presidente. No se quieren los dos muchachos. Ese no se sabe ni el juramento de la Constitución. Lean esa grabación. Y yo les pido que rectifiquen. No van a rectificar, se van a mantener firmes. No está claro si la mayoría de los hondureños está con Zelaya o está con Micheletti. Hasta donde yo he podido investigar, Zelaya tiene un sólido 30%. Eso significa que dos terceras partes del pueblo hondureño, o sea, una sobrada mayoría, no quiere a Zelaya. No quiere que regrese Zelaya el jueves. Y están razonablemente satisfechos con que Micheletti sea presidente. ¿Presidente legítimo o presidente espurio? Bueno, la verdad, a muchos no les importa. Lo que les preocupaba es que Zelaya quería convertir a Honduras en otra Venezuela, le hace en otra Cuba, y esto no les gustaba mucho a dos de cada tres hondureños. Pero Zelaya insiste que él regresa el jueves. Mi periodo presidencial termina el 27 de enero del 2010. Faltan siete meses. Pero estos siete meses, les quiero decir a los golpistas, adentro de Honduras, porque yo regreso a mi venida de Washington, y voy para Tegucigalpa, voy para Tegucigalpa, que me espere el pueblo, y que me espere el ejército, y que me esperen los que quieren sacrificar este sistema. Voy para Tegucigalpa el próximo jueves. Bueno, yo no sé si lo va a esperar el pueblo. El pueblo generalmente estas cosas las ve por televisión, ¿no? Pero es seguro que el ejército sí lo va a esperar. Y es seguro que lo va a esperar para meterlo preso. Ahora, si él quiere ir a la cárcel, y si él cree que va a ser el Mandela de Honduras, pues que se inmole. Si tiene vocación de mártir, si quiere autoflagelarse, pues que se suba a ese avión. Pero yo le aconsejo que no lo haga, que se quede en Caracas, ahí, en una finca, protegido por el bandolero, por el truán de Chávez. Mel Zelaya, alias el mariachi, alias el burro Zelaya, porque hay que ser bien burro para creer que uno puede ser Chávez sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo creo que en estos países nuestros no es tan difícil estar en buenas migas con los generales, los coroneles. Es cuestión de darles unos tragos y poner música, en fin, apropiada y decirle a mi general cómo lo puedo ayudar, qué necesita, cómo van sus planes de jubilación, cómo está su señora. Y si uno tiene al ejército de su lado, entonces uno se puede quedar 50 años, como han hecho los castros, ¿no? Pero lo que uno no puede hacer es patear el tablero y tener al ejército en contra, porque entonces el ejército te patea de vuelta, ¿no? Y creo que ellos patean más fuerte que uno. Mel Zelaya, en un momento así, muy padre Alberto, dice que él regresa el jueves a Honduras y pide la protección de Cristo, de la sangre de Cristo, que yo, la verdad, espero que Cristo no lo proteja para nada. Voy a regresar por voluntad propia. Con la protección de la sangre de Cristo, de Dios y del pueblo, regresaré a mi país. Yo le aconsejo que más bien se busque protección de los matones de Chávez o de los esbirros de Raúl Castro o de los sicarios de Daniel Ortega, pero que no confíe tanto en que lo va a proteger Cristo, ¿eh? No estoy tan seguro que Cristo va a querer ejercer ese papel de guardaespaldas de Mel Zelaya, que no cuente mucho con ese protector. Y si Cristo está oyendo este programa, yo intercedo humildemente ante él para que no proteja a Mel Zelaya, porque este Mel Zelaya es un fascineroso. Los que lo sacaron del poder, probablemente también, ¿no? Esta no es una pelea entre ángeles y demonios, ¿no? Sino entre distintos mafiosos.